Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tercer día de la Expo Polivirtual de manera online. Te doy la más bienvenida y quiero agradecer primero la oportunidad que me da la Dirección de Educación Virtual del Instituto Politécnico Nacional para dar esta plática de mi experiencia personal acerca de mi estudio en el polivirtual. Antes que nada, te quiero agradecer por estar pendiente estos tres días. Ya he visto que hay personas que están muy activas dentro del grupo de Facebook en las pláticas que han dado las personas que actúan en este tiempo de educación virtual, vaya la redundancia dado a la pandemia. Quiero platicarte cuáles son los beneficios como alumno que he tenido acerca de esta modalidad de estudio, de la modalidad a distancia. Te quiero compartir mi experiencia y también te quiero pedir que si tienes alguna duda, estoy para servirte. Estamos en un espacio para que tú puedas resolver cualquier duda, ya que no solamente te voy a contar una experiencia de educación, sino también una experiencia de vida personal, de lo agradecido que estoy con el Instituto Politécnico Nacional, de lo agradecido que estoy con el polivirtual y también gracias a este sistema de estudio, lo que pude obtener en mi vida personal, gracias a la flexibilidad que da esta modalidad. Como te decía, te quiero dar las gracias, te quiero reconocer por estar pendiente en tu educación. No sé si seas joven, que acabas de salir de la secundaria y tienes deseo de experimentar esta manera de estudiar. No sé si seas una ama de casa o no sé si seas una persona que tiene un trabajo, que tiene una familia que sostener y que en tu corazón está a terminar una carrera. Creo que esta charla es para ti. Esta charla va dedicada para las personas que tienen sed de la educación, que tienen sed de construir sueños y lograrlos llegar a ser realidad. Esta charla va dedicada para las personas que van buscando nuevos mecanismos para ser mejor profesionista y mejor persona. También va dedicada a las personas que me han dado la oportunidad de estar en esta plataforma, así como también para mis padres que me permitieron lograr estos resultados que sinceramente no creía que los iba a encontrar, pero gracias a su paciencia, gracias a su amor, gracias a su paciencia y a todo lo que me dieron en herramientas para lograr cumplir mi palabra. Hoy logré ser un egresado del Instituto Politécnico Nacional en la modalidad no escolarizada. Y bueno, y sin más, vamos a darle la primera parte de esta plática, la vamos a dividir en cuatro. Vamos a tener dos actividades. Te voy a pedir, por favor, que si tienes una hoja en blanco, me regales dos hojas de tu libreta, que si no las tienes en este momento, vayas por ellas y vayas por una pluma para que hagas una actividad junto conmigo. Ve a generar esas hojas y en lo que vas a generarlas, te voy platicando un poco de mi experiencia personal. Mi nombre es Rafael, Rafael Giovanni González Becerril. Tengo 29 años de edad. Radico en el Estado de México, Tecanac, Estado de México. En este momento me encuentro trabajando en una empresa que formé junto con unos socios de formación de capital humano. Estamos dando talleres, damos entrenamientos. Yo me certifique de coach, transformacional coach de vida. También imparto y diseño talleres por parte de la SED. Y pues bueno, hoy me dedico a esto. Yo estoy sumamente agradecido con el instituto, porque si no hubiera hecho mis estudios en esta modalidad, yo no pudiera estar en el lugar que me encuentro el día de hoy. Y pues bueno, esa es mi presentación. Te quiero platicar cómo fue mi primera impresión. Cómo fue que nació para mí el Instituto Politécnico Nacional en modalidad no escolarizada. Yo me encontraba estudiando en vocacional número 3. Ahí estudié cerca de mi hogar. Pero tú sabes, en ese momento tal vez de tu vida, a veces surgen problemas que te salen de las manos y que no te permiten lograr esos sueños. Tuve problemas no solamente conmigo, sino también con mis padres. Tuve problemas en la escuela, tuve problemas económicos. Y por todo ese cúmulo de entropía, tuve que dejar mis estudios en vocacional número 3. Para mí fue algo muy triste, dado a que mi papá es un ingeniero arquitecto de Ciatecamachalco. Y pues bueno, siempre mi sueño fue ser un profesionista, al igual que mi papá. Ser comprometido, ser responsable y ser una persona honesta que pueda terminar sus estudios y en una institución tan grande como es el Politécnico. En ese momento yo me sentí muy mal, dado a que yo no iba a terminar mis estudios y prácticamente iba a estar fuera del Instituto Politécnico. Dicen que cuando tienes la intención para lograr tus sueños, el mundo se hace a tu forma y te logra, te logra, se sincronizan las cosas para que puedas lograr tus sueños. Y una vez me metí a navegar en internet. Yo estaba buscando escuelas para volverme a meter a estudiar. Entonces, en una convocatoria vi Polivirtual. Yo dije, ¿qué será eso? ¿Qué es eso de Polivirtual? Me metí, le di clic a la página y me metí a ver su oferta educativa. Vi, al igual que tú, la oferta educativa que tenía el instituto. Yo desconocía porque incluso había dentro de la vocación, el número 3, el sistema no escolarizado y era algo nuevo. Entonces, yo pregunté, fui a los contactos donde yo podía llevar una pregunta y les dije, mi situación, con muchísimo gusto, ellos, el personal que está a las 24 horas atendiéndote de la Dirección de Educación Virtual, me dieron respuesta para que yo pudiera hacer mi convocatoria. Les expliqué mi situación. Era apto para poder hacer un examen, un examen de admisión y poder entrar al Polivirtual. No lo dudé dos veces. Leí muy bien la convocatoria. Como experiencia de alumno, te digo que seas muy meticuloso en la convocatoria porque si se te llega a pasar alguna fecha, pues bueno, pierdes la oportunidad de crecer en esta gran experiencia de estudio. Entonces, te pido que seas muy preciso en los días. Leí la convocatoria y sin más, me di cuenta que podía hacer las cosas. Tomé la decisión de estudiar en la escuela Juan de Dios Batis Paredes, que es el CECID número 9, en técnico en desarrollo de software. Y entré en el año 2011. De hecho, te estoy hablando y aquí tengo mis papeles, tengo mi boleta. Y bueno, te quiero platicar un poco cómo fue la experiencia acerca de las unidades de aprendizaje que tuve dentro del Polivirtual. Bueno, hice mi examen. Hice mi examen. Es un examen presencial en el cual me puse a estudiar. Quería realmente redimir mi nombre y quería terminar mis estudios. Así que me puse a estudiar. Muy importante. Ponte a estudiar. Incluso veo que tienen ahorita un mecanismo que te puede ayudar muchísimo, que es hacer un examen de simulación de nivel medio superior y de nivel superior. Creo que te haría muy, muy bien. En mi tiempo no lo había. Te estoy diciendo todo lo que ha sumado hoy en el Poli con sus más de 10 años de experiencia. Entonces, me puse a estudiar con mi guía. Hice mi examen. Afortunadamente me quedé. Después de que mis resultados salieron que era apto para estudiar en el Polivirtual, vino el periodo de hacer un curso propedéutico. En este curso propedéutico aprendí a usar la plataforma. Aprendí a usar las herramientas que me iba a dar la plataforma para yo poder estudiar, así como también la forma de evaluación y la forma en la cual iba yo a entregar mis documentos. También, en este caso, me organicé porque tiene una estructura esta plataforma. La conocí, me familiaricé con ella. Y una vez terminado este curso propedéutico, me dieron una hoja de aceptación. Después de que imprimí esa hoja, al mes, más o menos, yo fui a entregar de forma presencial mis documentos. Y ahí empezó mi viaje de estudio en el Polivirtual. ¿Cuál fue la impresión de haberme quedado? Dije, lo logré. Entré en una de las mejores vocacionales, como es Juan de Dios Batis Paredes, es decir, número 9. Pude entrar en esta vocacional. Y pues, mis primeras materias fueron álgebra, computación, inglés, filosofía. Tú a lo mejor dirás, álgebra, filosofía, inglés, desarrollo personal. ¿Cómo voy a manejar la evaluación de estas unidades de aprendizaje? Sinceramente, la plataforma te brinda mucho material en el cual tú te puedes orientar para que tú puedas realizar tus actividades y subirlas a la plataforma. Cuenta con actividades específicas y también los asesores te brindan las fechas para que tú puedas entregar estas actividades y tengas una retroalimentación. Y si tú así lo elijas, puedas seguir esa retroalimentación para que puedas subir incluso tus calificaciones. Honestamente, yo me enamoré de la plataforma, ya que al yo tener esta nueva oportunidad para continuar mis estudios, yo quería aprovecharla y, como te digo, redimir como esa cosa que quería de mí para mí. ¿Qué fue lo que hice? Estudié. ¿Es fácil? Honestamente, no es fácil, porque estamos acostumbrados a estudiar de una forma presencial en la cual tienes a un maestro que a veces te explica y no entiendes, tienes a compañeros donde haces trabajo en equipo, y esto, metido en una computadora, fue así como que un shock para mí. Te puedo decir que el ser humano se adapta fácilmente a cualquier circunstancia y dentro de esta adaptación fue muy hermoso el poder darme cuenta del poder que tengo para realizar trabajos en excelencia. Encontré muchas cosas que yo no sabía que podía hacer. Una de ellas es hacerme eficiente. ¿Cómo me hice eficiente? En la organización. Yo no solamente hacía una planeación de mis actividades que requería entregar en tiempo y forma el viernes, el domingo, según las unidades de aprendizaje que tenía, sino que también en mi vida personal pude hacer una evaluación y pude organizar cómo quería vivir mi vida. Antes de que siga platicando, te quiero pedir que en tu hoja la prepares porque vamos a hacer un ejercicio. Como te había dicho en mi presentación, no solamente el Instituto Politécnico Nacional me dio la oportunidad de terminar mis estudios en técnico de desarrollo de software y negocios internacionales, sino que también esta flexibilidad de plataforma me brindó la oportunidad de hacer diversos diplomados. A mí me encantó el desarrollo personal y tengo varias técnicas de desarrollo personal. Yo sé que tú, en este momento, estás por iniciar tu nivel medio superior o tu nivel superior. Te quiero pedir, por favor, que me acompañes a hacer un ejercicio en el cual tú vas a encontrar, no una orientación vocacional, pero sí un sentido de cómo puedes organizar en un conjunto un equilibrio para que tú puedas tener varias cosas a la vez. Como te digo, a mí me funcionó este método de estudio para que yo pudiera realizar actividades no solamente personales, sino también hacer actividades fuera, como culturales, como actividades de ejercicio, actividades deportivas, actividades en las cuales yo me pudiera desarrollar y sumar actividades en mi vida. Este caso fue estudiar programación neurolingüística y te voy a ir explicando qué más estudié. Pero sin más, te quiero pedir que en tu hoja blanca dibujes un círculo. Te voy a pedir que dibujes un círculo, un círculo perfecto y lo vas a dividir en ocho partes. En lo que vas dividiendo tu círculo, tu hoja, en ocho partes, te voy a ir contando una pequeña historia. Solamente te voy a pedir que en tu hoja vayas fluyendo y que tú vayas poniendo lo que yo te voy a ir diciendo. Vas a dibujar esta hoja, este círculo, dividido en ocho partes. ¿Conoces las ruedas de bicicleta? Me imagino que sí. No tengo una interacción directa, pero me imagino que sí las conoces. Cualquier duda, por favor, en el Facebook, mándanos tus preguntas y yo con gusto las voy a responder. Vas a dibujar una rueda y esa rueda, imagínate que es una rueda de bicicleta. ¿Has visto una rueda de bicicleta? ¿Cómo es una rueda? Una rueda es una rueda, 360 grados, equilibrada, con sus rines, sus rayos. De hecho, los rines, los rayos, te permiten tener una fuerza para que tú puedas meterle peso a la bicicleta y esta pueda rodar, ¿vale? Estos rayos, rines, son bastante importantes porque sin ellos pierde la fuerza, se va haciendo amorfa y ya no va a poder caminar en excelencia, ¿ok? Ya dividiste tu hoja, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio. Dentro de estos triangulitos que acabas de hacer, de estas divisiones que acabas de hacer, vas a poner en cada uno de ellos como si fuera algo importante de tu vida. Empezando, nombrando el primer punto, la relación que tienes contigo. Vas a calificar el rayo de la rueda de bicicleta, siendo cero la punta del rayo y el cien por ciento el borde de la rueda de la bicicleta, ¿vale? Otra vez, vamos a recapitular. Vas a dibujar tu rueda y la vas a dividir en ocho partes. Tienes esas ocho líneas y dentro de esas ocho líneas tú vas a poner una calificación siendo el cero por ciento el centro de la rueda y el cien por ciento el borde de la rueda. Si estás en un cincuenta por ciento le pones en el rayito cincuenta por ciento, treinta, ochenta, variando la calificación que le pongas en estos aspectos de tu vida. Vamos a empezar contigo. ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida? ¿Cómo es la relación que tienes en este momento de tu vida? Tal vez en este momento te sientes estresado o estresada, en este momento te sientes que no te sientes incapaz para hacer las cosas, tal vez no tienes tiempo, tal vez no te dedicas tiempo a ti, tal vez estás divagando en muchas cosas y no estás presente en el presente. ¿Cómo es tu estrés el día de hoy? ¿Cómo es la relación que tienes contigo? Califícala de cero a cien. No sé, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo en este momento cuando no había entrado a mi escuela del sistema del Politécnico, yo me sentía en un treinta por ciento. ¿Vale? Vamos a ponerle treinta por ciento y vamos a irnos a la siguiente ruedita, al siguiente ring. ¿Vale? ¿Cómo es la relación que tienes en este momento con tu familia? ¿Les dedicas tiempo a tu familia? ¿No les dedicas tiempo? Tal vez les dedicas mucho tiempo. Tal vez tu relación en este momento no te hablas con ellos. Tal vez sí te hablas con ellos. Tal vez tu relación con tus hijos no es muy buena. o la relación que tienes con tus padres no es muy buena. ¿Cómo es la relación? ¿Qué calificación le pondrías a esta relación? La relación que yo tenía en ese momento con mis papás era como de un cinco o diez por ciento. ¿Vale? Vamos a ponerle cinco. ¿Cuál es la relación que tienes en este momento con tu pareja? Con el amor. A lo mejor le dedicas mucho tiempo a tu amor. A lo mejor no le dedicas nada de tiempo. No tienes novio. O a lo mejor tienes esposo pero no quisieras tenerlo. Esposa no quisiera tenerlo. No lo sé. ¿Qué calificación le pondrías hoy a la relación que tienes con el amor? Yo en ese momento le ponía cien por ciento porque estaba dedicado totalmente a la novia. Por eso me iba como me iba. Pero bueno. Ok. Entonces ponle una calificación desde tu honestidad. ¿Vale? Ok. ¿Cómo es la relación que tenías que tienes más bien con tu profesión? ¿Qué calificación le pondrías hoy a tu profesión de cero a cien? Tal vez en este momento te encuentras en un proceso en el cual vas a entrar a una escuela de nivel superior o medio superior. Tal vez ya te encuentras pero no sabes cómo continuar tus estudios. Tal vez no es lo que te gusta. Tal vez en este momento sabes que podrías explotar, que te hace falta estudiar inglés, que pudieras tener tangibilidad de lo profesional. Yo en ese momento no tenía ninguna tangibilidad y te digo, estaba en el borde a punto de dejar mis estudios. Entonces te pongo un cero por ciento. ¿Vale? Pon desde tu honestidad cómo es hoy tu relación con la profesión. ¿Cómo es la relación que tienes en este momento con tu economía? La economía también te da partes muy importantes de lo que se une con tu profesión. Si tú no eres una persona capacitada profesionalmente, te va a costar mucho trabajo llegar a esta solvencia económica que tal vez tú estás buscando. ¿Cómo es hoy la relación que tienes junto a economía? Yo en ese momento tenía una relación de 10 por ciento con mi economía. ¿Cómo es la relación que tienes con tu salud? Tal vez sabes que en ese momento no puedes hacer, que debes hacer ejercicio pero no lo haces. Tal vez en este momento tu relación de salud es que sabes que te requieres hacer algún estudio pero no te los haces. Tal vez haces mucho deporte. yo en ese momento hacía bastante deporte pero no le dedicaba casi nada a la escuela. Entonces, ¿cómo es esa parte de tu relación que tienes en este momento con tu salud? Yo le voy a poner un 90 por ciento. ¿Vale? ¿Cómo es tu relación que tienes en este momento con tu ocio? ¿Qué haces con tu ocio? ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Te la pasas en redes sociales? Tal vez en este momento te la pasas trabajando, teniendo un negocio, a lo mejor no haces nada. No sé. Yo en ese momento de mi ocio pues estaba al 30 por ciento porque tenía muchas responsabilidades pero a la vez pues no eran profesionales y bueno, me restaron mucho. Te doy este ejemplo porque lo que vamos a hacer ahora es que vas a unir los puntos. Vamos a unir los puntos. Te decía que yo me sentía en un 30 por ciento conmigo, que me sentía en un 10 por ciento con mi familia, profesionalmente en el amor me sentía en el 100 por ciento, profesionalmente en el 0 por ciento, económicamente en el 10 por ciento, en mi salud me sentía en un 90 por ciento y en mi ocio me sentía en un 30 por ciento. Vamos a unir esos puntos y te voy a preguntar en lo que los unes ¿qué alcanzas a ver? Vamos a comparar este círculo perfecto, esta rueda de 360 grados con la rueda que acabas de dibujar. ¿Cómo es esta rueda? ¿Es una rueda? Si tú te pones a unir estos puntos de una rueda, honestamente yo no tenía esa rueda completa. Esa rueda estaba morfa, estaba desengilibrada. Este ejercicio se llama la rueda de la vida y te voy a poner el mensaje de este ejercicio. ¿Sí viste mi rueda de la vida que te acabo de ejemplificar antes de entrar al Politécnico? ¿Cómo me sentía? Imagínate que te están invitando a una carrera en bicicleta que es de 10 kilómetros. Aquí está el inicio y aquí está la meta. ¿Vale? Tú inicias y la única condición es que tú te requieres subir a una bicicleta pero con la rueda que tú acabas de dibujar. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Crees que avanza esa rueda? Lo dudo. En ese momento yo me sentía así. No avanzaba mi rueda porque sí era mi sueño terminar mis estudios. Tal vez en este momento también te encuentres así. ¿Pero qué crees? Te quiero decir que dentro de los sueños también existen mecanismos para que tú puedas lograrlos y hoy tienes enfrente de ti algo que te pueda cambiar la vida. Yo después de estudiar acá en el Politécnico yo me di cuenta que podía lograr mis sueños y esta herramienta este mecanismo me cambió la vida. Me apoyó a equilibrar mi vida. Hoy te puedo decir que estoy al 80% de cada aspecto importante en mi vida y esto se llama la rueda de la vida porque son aspectos importantes para ti. Tal vez en este momento no te gusta tu rueda pero te aseguro que si tú trabajas arduamente la vas a encontrar. Sin más vamos a continuar con la plática y te voy a explicar cómo fue esta parte de estudiar en un nivel medio superior. después de que yo estaba así en mi rueda de bicicleta en un momento que no tenía ni pies ni cabezas ni dónde quería entrar vino mi primera tira de materias. Fácilmente me adapté porque me di la oportunidad de equilibrar toda mi vida de ponerme tiempo para mí ponerle tiempo a mi familia ponerle tiempo y darle el espacio para mis relaciones de pareja o incluso hasta terminarla. pude incluso profesionalmente volverme un caso de éxito porque he tenido la oportunidad de dar pláticas en escuelas superiores de turismo dentro del polivirtual incluso he dado conferencias en otras instituciones que hoy lo he logrado gracias al Politécnico. Pude equilibrar la relación que tenía con mi economía como te recuerdo hoy tengo los conocimientos para haber hecho y formado una empresa de desarrollo humano de una capacidad que hoy nos está llevando a formular cosas nuevas para el país. Después de yo haber entrado a esta modalidad de mi primer nivel como te menciono las unidades de aprendizaje están divididas en periodos dentro del polivirtual se tienen dos periodos al año y en estos periodos tú tienes tres periodos semestrales en estos periodos tú puedes meter de tres materias mínimo a cinco en mi tiempo era así cinco materias y en las cuales tú requieres hacer actividades estas tienen una duración en cada unidad de seis semanas entonces yo así fue como estudié empecé a agarrar materias más complejas como geometría y trigonometría historia física química laboratorios de proyectos de tecnologías de la información inglés dibujo técnico te puedo decir que la plataforma es tan flexible es tan entendible y los maestros los asesores tienen una pauta para explicarte las cosas de cómo requieres entregarlas que yo no tuve ningún problema para poder entregar calificación para poder entregar mis actividades y tener buenas calificaciones que desarrollé dentro de esta plataforma desarrollé la habilidad de entregar trabajos en excelencia entregar trabajos que en la vida laboral me sirvieron como no tienes una idea yo egresé de técnico desarrollo de software en el 2015 entreganme un proyecto integrador en este año en el 2015 fue una gran experiencia la vocacional porque te puedo decir yo me tardé el tiempo necesario para terminar esta carrera pero mi necesidad de estudiar era más grande así que el polivirtual me dio la oportunidad de estudiar la licenciatura en negocios internacionales esta experiencia fue muy grande porque inmediatamente cuando yo terminé mi mi este modalidad no escolarizada en nivel medio superior yo me di cuenta saliendo a la vida real a la escuela presencial que tenía las capacidades para incluso estudiar de dos hasta tres carreras hice tres exámenes me quedé en la UAM en UAM Iztapalapa estudié una carrera igual de economía esa la tengo trunca ¿por qué? porque el instituto me dio la oportunidad de poder fusionar dos carreras incluso yo mi hambre por estudiar fue tan grande que incluso pude hacer un examen y pude quedarme en la primera opción que era negocios internacionales y en la otra que te comenté yo creía como todos los miedos que a veces se surgen ¿no? no voy a ser capaz de hacer las cosas ¿cómo voy a querer entrar a una modalidad presencial si estoy en una modalidad virtual? te puedo decir que incluso hoy puedo constatar que tengo un mejor trabajo este de forma general porque los retos que te pone el instituto son muy grandes para yo poder resolver problemas esa es la experiencia que me dio por eso es que te pido que en la oferta educativa seas muy preciso en lo que tú quieres estudiar porque en lo que tú quieras estudiar te van a dar las herramientas oportunas para que tú puedas incursionarte de una manera extraordinaria en un mercado laboral yo he trabajado he trabajado igual en empresas de desarrollo personal también he estado en anfitrión de ferias internacionales del libro entonces hoy te puedo decir que esto te da la oportunidad de que tú puedas desarrollar y expandir tu formación profesional dentro de la licenciatura de negocios internacionales yo hice mi examen del proceso de admisión igual leyendo todos los puntos de la convocatoria al igual entregando mis papeles en tiempo y forma al igual que viendo la tira de materias y como yo ya sabía cuál era la forma de estudio del polivirtual en esta modalidad te puedo decir que mi carrera fue muy agradable estudiarla en esta modalidad porque al yo meterme en la licenciatura de negocios internacionales esto fue en el 2015 tuve retos y tuve materias tan precisas dentro de la carrera como marco legal de comercio exterior fundamentos de negocios internacionales crédito y cobranza internacional geografía historia mundial tics para negocios tú no tienes idea en este momento cómo las personas que no saben estudiar a distancia están sufriendo en esta época de pandemia hoy las personas que tenemos este tipo de estudio este tipo de mecanismo de haber formado una una profesión dentro de la modalidad virtual nos está ayudando muchísimo para los retos que nos estamos generando desde hace un año te puedo decir que hoy la modalidad a distancia ya es una realidad esto tiene más de 10 años en el instituto politécnico nacional pero hoy ya es una realidad porque te doy mi palabra que las personas que hemos estudiado en esta modalidad sabemos cómo se manejan y sabemos cómo trabajar a distancia esto te dan las herramientas de tecnologías en las cuales tú en cualquier espacio laboral en cualquier espacio que tú te quieras dedicar por supuesto que le va a sumar a la empresa que le va a sumar a tu empresa que le va a sumar a tu vida profesional porque vas a saber cómo hacer las cosas hoy las tecnologías son totalmente vitales para que tú puedas realizar hasta incluso una operación bancaria y por qué no ocuparlas para tener una formación profesional una formación que te pueda dar herramientas para la vida real ¿qué fue estudiar a mí para mí en la Escuela Superior de Comercio y Administración en la Unidad Esca Santo Tomás? pues fue una gran gran oportunidad porque como te menciono yo estaba estudiando dos carreras a la hora estaba estudiando en UAM y estaba estudiando en el Instituto Politécnico Nacional y bueno fue tan gozoso para mí trabajar en esta licenciatura que incluso pude trabajar de una forma extraordinaria y terminar mis estudios en menos de cuatro años así te lo pongo en menos de cuatro años yo estaba becado y en menos de cuatro años yo pude terminar mi escuela ¿cómo le hice? dirás ¿cómo le hice? esta institución tiene la flexibilidad de que si tú eres una persona cumplida que si tú eres una persona que lleva un orden en tus materias y todo te pueden dar las materias y te pueden dar este beneficio de meter una carga máxima yo me dediqué dos años a meter carga máxima para poder terminar mis estudios en tres años entonces te puedo decir que fue fascinante y te muestro y te enseño este documento con gran orgullo porque me costó trabajo tú dirás es que es distancia es que a lo mejor no va a tener el mismo valor curricular que si yo fui a presencial no no te comas esas historias de verdad que la mejor forma hoy para mí para estudiar es una forma virtual y que mejor en el instituto politécnico nacional ¿por qué? porque te dan toda la facilidad para que tú puedas tener una educación en la cual puedas realizar estudios prácticas en una institución en la cual tienes un renombre y tienes una solvencia un pilar para que tú puedas estudiar cualquier cosa como te menciono a mí dentro de esta aventura pude avanzar en mis materias pude incluso dividir mis tiempos para poder estudiar otras cosas como desarrollo personal estudié coaching me certifique ahorita soy un conferencista el cual tiene una empresa el cual puede certificar el cual también da capacitación a empresas da capacitación a niños da talleres de padres y pues ¿qué te puedo decir? esto no lo pudiera lograr estos sueños que yo tenía no los podría haber logrado sin haber estudiado en esta modalidad creo que estás en una etapa en la cual es de decisiones importantes y se te presenta una oportunidad mágica mística para que puedas estudiar para que puedas dedicarte a lo que quieras no hay un límite de edad te puedo decir que al haber yo terminado mis estudios he tenido la oportunidad de juntarme con varios egresados y también espero hablar en nombre de ellos porque son personas que admiro mucho conozco a personas que hoy están estudiando una maestría que hoy son docentes dentro del instituto te puedo decir que no hay un límite de edad he visto a personas jóvenes estar estudiando en esta modalidad terminando en esta modalidad así como también a personas ya mayores te dije de un ejercicio te dije de un ejercicio porque también sé papá que me estás escuchando también sé papá que tú también a veces como adultos tenemos cosas pendientes y te quiero decir papá que a veces a nuestros hijos les exigimos cosas que ni nosotros mismos damos y muchas veces dentro de nuestro país tenemos una pues dentro de la educación no hay profesionistas y yo sé que tu hijo tú para tú quieres lo mejor para tu hijo así como mis padres lo quisieron para mí pero también estás tú en mi ejercicio la primera persona la persona más importante eres tú el primer pilar eres tú y si tú no estás completo no vas a estar completo en ningún aspecto de tu vida te invito esta plática de verdad quiero que sea para ti papá te invito que sueñes te invito que tú te des la oportunidad de concluir tus sueños tal vez dirás esto es muy grande tal vez dirás este sistema no es para mí porque no sé ocupar una computadora no te preocupes siempre es buen tiempo para aprender siempre es buen tiempo para que tú puedas desarrollar nuevas habilidades tal vez no sabes que sabes que eres bueno para este tipo de tecnologías como la computadora si hoy es tan fácil enviar un mensaje de whatsapp o publicar algo en facebook te puedo decir que ese tiempo también lo puedes ocupar para que tú puedas y puedas tener y culminar una carrera técnica o una licenciatura hay modalidades mixtas si a ti te gusta involucrarte si a ti te gusta asistir si tienes el tiempo te doy mi palabra que no te vas a arrepentir porque puedes hacerlo puedes manejar tus tiempos para tener las dos cosas tu trabajo tu familia tu negocio tu carrera porque no porque no tener las dos cosas yo de verdad papá te quiero hacer la cordial invitación de que tú puedas concluir y hacer algo referente a tu situación profesional porque esto no es solamente para las personas jóvenes también es para ti también es para ti que tú quieres culminar y quieres ser evidencia para con tu hijo te lo digo porque hay muchos papás que también sé que pueden y quieren realizarse profesionalmente tengo muchos amigos que su intención que su intención es mostrarle un mensaje ser esa persona que admire sus hijos y hoy tal vez esta plática no solamente es para tu hijo también es para ti papá también es para que te animes y des el siguiente paso para que te animes a poder aventurarte a este mundo del estudio en este mundo de descubrir tus nuevas posibilidades y tus nuevos horizontes te quiero explicar cómo fue también para mí esta parte de involucrarme en el sistema de mercado de trabajo para para poder yo este poner en práctica lo que estudié dentro del instituto yo me dedico a a dar pláticas y no solamente eso también he realizado varias prácticas en varias instituciones incluso tuve la fortuna de hacer un servicio social en el polivirtual y a mí me encantó que hoy podamos tener estas habilidades de herramientas para lograr algo tangible papá hijo anímate a estudiar en el polivirtual te aseguro que terminando tus estudios vas a poder realizar y vas a poder encontrar un trabajo o si no emplearte tú hoy tenemos el método del estudio de manera y de forma virtual así como también tenemos los trabajos los trabajos van a ser totalmente virtuales entonces hoy estás en una herramienta en la cual te puede salvar y te puede llevar a un mundo de posibilidades dentro del sistema cuando tienes tú la posibilidad de estudiar también tienes la posibilidad de que germinen nuevos frutos te quiero pedir por favor que dentro de de tus opciones de tu oferta educativa veas también tu tira de materias dentro de tu tira de materias vas a tener la posibilidad de saber cuál va a ser tu método de estudio así como también puedes tener la opción de comprobar cuáles son las herramientas que tú tienes como te menciono tienes la posibilidad de hacer un examen simulador en este examen simulador tú puedes crear una estudio para que tú puedas presentar y quedarte en esta institución te aseguro que no te vas a arrepentir te aseguro que en esta institución vas a encontrar respuestas y vas a encontrar cosas para que tú puedas dedicarte profesionalmente a lo que quieras contamos con con carreras mixtas contamos con carreras totalmente a distancia si tienes alguna duda por favor ahí están todos los contactos todos los los este los medios de comunicación estamos en instagram estamos en tiktok estamos incluso en la página hay una página este en la cual tienes un chat y este este en la plataforma y te pueden resolver cualquiera de tus dudas no te sientas solo vas a tener un acompañamiento y vas a tener la facilidad de poder poder encontrar tu vocación y tu razón y tu propósito de vivir te pedí una segunda hoja te pedí una segunda hoja y te quiero hacer un un pequeño ejercicio en el cual te quiero pedir que dibujes un pequeño burrito dibuja un dor vale vas a tener un minuto para que tú puedas dibujar un burrito tú lo vas a dibujar como tú quieras en esa hoja lo vas a poner grande lo vas a poner chiquito tal vez vas a ponerle orejas no lo sé dibuja un burro y vas a tener un minuto en lo que tú si tienes alguna duda por favor mándanos tus tus preguntas y con muchísimo gusto yo te lo voy a yo te voy a contestar en este momento todas las preguntas que tú tengas para esto antes dibújame este burrito tienes un minuto porque vamos a hacer una pequeña este dinámica te aseguro que te va a gustar muchísimo esto tiene que ver con desarrollo personal con programación neurolingüística y con coaching vale entonces ya te di dos herramientas de coaching te di dos herramientas que es la rueda de la vida y te voy a dar una segunda rueda de la vida esto es un ejercicio para que te relajes esto es un ejercicio para que tú encuentres algo te aseguro que vas a encontrar algo muy 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 padre entonces te te espero a que hagas tu dibujo y mientras mándanos tus preguntas vale ok ve dibujando tu burrito puedes dibujar el burrito como tú quieras 20 segundos más ok ve cerrando tu dibujo vale vamos a hacer un test de personalidad este es un test de personalidad del politécnico tú sabes que el politécnico tenemos una mascota que es una burrita vale una burrita blanca entonces vamos a hacer un test de personalidad y bueno te voy a ir dando consignas y tú vas a ir calificando tu burrito me imagino que le pusiste ojos me imagino que le pusiste orejas me imagino que le pusiste un cuerpecito entonces todo esto tiene que ver con un rasgo que te define a ti como persona vale te voy a ir dando estas primisas y tú vas a ir calificando y vas a decir ah si mi burrito se parece a esto vale si tienes alguna duda me lo pones vale por favor en tus preguntas uno si tu burrito ha sido dibujado en la parte superior del papel aquí has de cuenta que este es el papel y lo dibujaste en esta parte si el burrito ha sido dibujado en la parte superior de papel eres positiva y optimista eres una persona positiva y eres una persona optimista vale si tú has dibujado tu burrito en la parte de arriba eres una persona positiva y optimista dos si tú has dibujado esta es la hoja el burrito en el centro de la hoja eres una persona realista vale te gustan las cosas reales no te gusta que te hablen con mentiras con nada tú eres real y tú eres así tangible vale tú eres una persona que ves las cosas desde tu realidad número tres si si está tu burrito en la parte de abajo dice que eres una persona pesimista y que tienes tendencia de conducta negativa vale como que eres el contreras por ahí como que siempre le encuentras un pero a las cosas dice la parte tres que si lo dibujas atrás en la parte de abajo eres una persona pesimista y tienes tendencia a la conducta negativa vale no me hagas mucho caso no tengo la verdad absoluta solamente es un test de personalidad cuatro si mira a la izquierda si mira a la izquierda tu burrita eres una persona que cree en la tradición eres amigable y recuerdas fechas con facilidad entonces para ti el proceso va a ser muy fácil porque todo lo vas a leer en excelencia y no se te va a pasar nada si mires a la izquierda crees en la tradición eres amigable y recuerdas las fechas con facilidad pueden ser cumpleaños aniversarios eres muy meticuloso o meticulosa vale cinco si tu burrito mira a la derecha eres una persona innovadora y activa pero no tienes un fuerte sentido de la familia y no le das mucha importancia a las cosas este y a las fechas importantes eres como confianzudo como que este te pierdes un poquito eres medio distraído vale si miras a la derecha va otra vez eres innovador eres activo pero no tienes un fuerte sentido de la familia y no le das importancia a las fechas importantes así que aguas vale dinos si te podemos apoyar en algo para que no se te vaya ninguna fecha importante seis si mira el burrito frente a ti eres una persona directa te gusta ser abogado del diablo y no tienes miedo en enfrentarte en confrontaciones vale no tienes miedo eres directo eres fuerte a ti te gustan las cosas de cara a cara vale te recuerdo que en el polivirtual tenemos este incluso una parte donde si tú quieres hacer un trámite se me olvidaba decirte como esos puntos si tú tienes que hacer un trámite dentro de la escuela no hay ningún problema tú puedes ir tú muestras tu credencial eres un alumno del instituto politécnico nacional y tienes incluso una oficina donde dice trámites de modalidad no escolarizada o sea que hasta tenemos preferencia vale por si a ti te interesa el polivirtual pero dices no como que a mí me gustan las cosas de frente no te preocupes vas a encontrar un lugar especial para ti para que nos puedas ver de forma presencial vale bueno hasta que pase todo esto de la pandemia porque ya sabes cómo están ahorita este las partes de estos trámites va entonces eres una persona si ve frente a ti eres directa y te gusta ser abogado del diablo y no tienes miedo en enfrentarte en discusiones siete si le has puesto muchos detalles a tu burrito a lo mejor le pusiste ipn a lo mejor hasta lo coloreaste a lo mejor le pusiste un banderín o a lo mejor no le pusiste nada espérate ahorita si le pusiste muchos detalles si le pusiste hasta pelito y todo si es con mucho detalle eres una persona analítica paciente y desconfiada vale entonces eres como muy meticuloso en las cosas vale eres una persona muy analítica paciente y un poquito desconfiada vale y si no ocho si no le pusiste muchos detalles a tu burrito eres una persona emocional eres una persona ingenua y no eres metódico o metódica tomas muchos riesgos te avientas te vas como engorda en tobogán vale agarras y haces las cosas con con muchos riesgos vale otra vez parte ocho si eres si no tiene muchos detalles no tiene muchos detalles nada más dibujaste la cara no lo sé eres una persona emocional ingenua y eres no eres muy metódica y tomas muchos riesgos vale nueve si has dibujado menos de cuatro patas si no dibujaste ninguna pata vale es para si no dibujaste ninguna pata o menos de cuatro patas eres una persona insegura o bien estás viviendo un periodo de grandes cambios vale no te preocupes no te preocupes estás viviendo un periodo de grandes cambios y te aseguro que los cambios siempre son para bien vale la entropía de los cambios siempre son para transformarnos diez si tú has dibujado las cuatro patas si tú le dibujaste al burro las cuatro patas en excelencia eres una persona segura eres una persona obstinada y te aferras mucho a tus ideales vale aquí eres una persona que creen tus creencias que eres una persona que eres segura y que te aferras incluso a tus ideales eso es muy bueno vale si has dibujado más de cuatro patas que es el punto 11 no está algo bien porque los burros nada más tienen cuatro patas vale entonces si has dibujado más de cuatro patas no algo está pasando mal vale el tamaño de las orejas vale el tamaño de las orejas de tu burrito te determina cómo eres bueno escuchando a los demás cuantos más grandes las orejas si pusiste unas orejotas eres mejor escucha si están chiquitas eres no eres tan buen escucha y si no le dibujas si se las tapaste las orejas es de que no sabes escuchar vale entonces ojo el tamaño de las orejas te indica cómo eres bueno escuchando a los demás cuanto más grandes hayas dibujado pues mucho mejor y te dirá qué tan bueno eres escucha vale y la número tres aguas aguas muy pendiente la longitud del rabito si tú le dibujaste la cola si le pusiste la cola al burro ve la longitud porque esa indica qué tan preparado estás para entrar al polivirtual si la hiciste muy chiquita requieres estudiar hacer tu examen simulacro del nivel medio superior del medio superior y estudiar pero si lo has hecho larga no te confies también estudias tu examen pero creo que tienes mayor seguridad vale entre más largo sea tu colita del burrito mucho mejor y no se vale repetir el test si ya la dibujaste y dices no ya la voy a hacer muy grande no se vale vale entonces bueno este es un test de personalidad espero que te haya gustado es un test de personalidad y espero que te hayan hecho sentido algunas situaciones del test de personalidad si te hicieron sentido también ponme en tus comentarios y bueno si tienes alguna duda acerca del polivirtual te quiero pedir que por favor nos digas cuáles son tus dudas aprovechando pues que tengo este tiempo para poder responderte como alumno como una persona que pasó lo mismo que tú que estuvo interesado en entrar en el sistema de modalidad no escolarizada el paso tal vez que tengas alguna duda este si tienes una pregunta en concreta en general este cómo fue la experiencia a nivel superior en medio superior por favor este es el momento para que nos digas tus dudas y con muchísimo gusto las vamos a estar respondiendo vale entonces me espero para que para que veamos tus dudas tus preguntas gracias Ok, al parecer no tenemos ninguna duda. Vamos a dar cierre a esta plática de mi experiencia en el polivirtual. Ok, déjeme ver si no hay ninguna duda. Pues bueno, vamos a recapitular de lo que te acabo de platicar. El Instituto Politécnico Nacional tiene la oportunidad de que tú puedas estudiar en modalidad no escolarizada a distancia y mixta, en la cual tú puedes manejar tus tiempos y puedes ser parte de una comunidad de gran renombre en el país y de gran renombre internacional. Si tienes la oportunidad, si dentro de la convocatoria cuentas con los requisitos que son mínimos, tener un certificado de secundaria, tener tus papeles en orden, tener el tiempo, tener la disposición y sobre todo tener las ganas para realizar tus estudios, bienvenido. Esta es tu casa. Bienvenido, porque vas a tomar la mejor decisión de tu vida. Te doy mi palabra que vas a tener un excelente acompañamiento dentro de tu trayectoria. No lo dudes que hoy la educación a distancia llegó para quedarse y dentro del Instituto Politécnico Nacional es tu mejor opción para que tú puedas estudiar. Gracias por tu tiempo. Gracias por darte la oportunidad de escucharme. Gracias por darte la oportunidad de estar pendiente en esta Expo Polivirtual 2021. Gracias porque sé que tus sueños se van a realizar. Gracias a la Dirección de Educación Virtual por la oportunidad de darme, de compartir esta charla, de compartir esta experiencia, por darme la oportunidad de no solamente agradecerle al Instituto por toda la experiencia, por todo lo que me ha dado en mi vida personal. Yo estoy muy agradecido porque sin esta modalidad yo no hubiera podido tener estudios y gracias de verdad porque hubo una persona que hizo realidad esto, hubo un instituto que hizo realidad mis sueños y ese fuiste tú, Instituto Politécnico Nacional, Dirección de Administración de Educación Virtual. Gracias por la oportunidad. Checa la convocatoria, checa la convocatoria, de verdad, no dejes perder esta oportunidad para que tú puedas realizar tus sueños y para que puedas pertenecer a la mejor comunidad estudiantil que es la del Instituto Politécnico Nacional. Quiero dar por clausurada esta expo, es para mí un honor darle clausura a esta expo a nombre de mis compañeros que estuvieron pendientes en esta expo, en esta sesión. Te quiero dar las gracias, Sandra, Sandra Resendis, regresada de Esca Igual, Santo Tomás, por darnos una plática de Poli Virtual acerca de las ventajas y beneficios. Gracias a Juanita, Juana Villalobos Martínez, por el proceso de admisión que nos dio y nos brindó toda la información para tu proceso. Todos estos videos se van a quedar grabados en Facebook para que tú los veas y si tú tienes alguna duda puntual, también la podamos resolver. También a Leticia Estrada que dio dos temas, la oferta a nivel medio superior y la oferta superior. Muchísimas gracias por tu explicación, muchísimas gracias por habernos compartido todas las dudas que teníamos, por las dinámicas que se hicieron. Y pues bueno, a todo el personal que no se ve, a todo el staff, a todas las personas que hacen posible que esta plataforma continúe. Te doy las gracias a nombre de todas las personas que hemos terminado nuestros estudios, que a lo mejor no somos muchos, pero vamos a ser muchísimos. Gracias a tu esfuerzo, gracias que estás a las 24 horas. Tengo la oportunidad de haber conocido a las personas que le dan vida a esta plataforma y esta plática es para ti, para agradecerte esa labor que haces, ese trabajo que haces. Porque sin ti no podríamos realizar nuestros estudios, cientos y miles de estudiantes que tenemos la necesidad de ser mejores profesionistas para nuestro país. La técnica, el servicio del país, el Instituto Politécnico Nacional da por cerrada esta expo profesional del polivirtual, agradeciendo tu participación y dándote la bienvenida como alumno en unos meses. Muchísimas gracias a todos, que pases muy bonita noche y te agradezco por tu tiempo, por tu confianza y nos vemos muy pronto en tu oferta educativa y en tus unidades de aprendizaje que tú hayas elegido para ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos. Muchísimas gracias y me despido con un fuerte abrazo deseándote que tengas salud, que cuides a los tuyos y que pronto nos estaremos viendo para seguir con más. Cuídate mucho. Hasta luego.